bienvenidas bienvenidos al vivir desde la esencia hoy nos acompaña rusé canela nos está conectando desde londres rusé qué tal cómo estás bien muy bien gracias muy vinculada en el mundo del cine sobre todo desde la mirada de la sostenibilidad ella nos dice es muy importante que utilicemos este medio para realmente ser un altavoz para el cambio que queremos ver en el mundo desde el ambiental desde estas son sostenibilidad hoy hablaremos de un concurso muy importante micro cortos para cambiar el mundo cómo llegó este este concurso a tu vida este de qué forma te involucraste en él bueno yo aprendí sobre sobre el proyecto sobre el concurso a través de una compañera de erika sánchez que es parte del proyecto y bueno ella me invitó porque sabe el trabajo que tengo que bueno trabajo para basta para la academia de cine y televisión en inglaterra en un proyecto que se llama albert quien que ayudamos productoras de decir tanto de cine como de televisión a reducir a medir su huella de carbono ya reducirla entonces claro ya pensó que en el tema sostenibilidad yo llevo cuatro años haciendo esto o sea que sería una de las personas perfectas para ello micro cortos para cambiar el mundo qué sería para ti la cual sería la mirada más importante que debemos de tener que habrían de tener las personas que quieran participar en él qué elemento es crucial bueno para mí es muy importante y esto es esencial es que sea el mensaje sea positivo o sea es muy importante de que de que expliquemos a la gente lo que está pasando lo que hemos hecho mal porque vamos muchos años haciendo de las cosas mal como sociedad pero la gente no quiere la gente ya sabe lo que ha hecho mal y si tú le haces a bien has hecho esto mal y ya está te van a cerrar la puerta entonces para mí es muy muy importante que el mensaje al final sea positivo es de esto lo hemos hecho mal tenemos este problema y ahí podemos y esta es la solución y no sólo enseñar la solución enseñar otra gente que es parte de la solución o sea enseñar otros proyectos cosas que ya están pasando para que la gente diga pues mira yo también lo podría estar haciendo es siempre tener un mensaje de positivismo de que podemos cambiarlo podemos revertir este problema este punto de hacer un espejo unos con otros para un reflejo para poder ver que esta realidad ya está sucediendo pero hemos de hacer un altavoz aún mucho más amplio para que llegue a todas las personas a todas las casas de todo el mundo porque realmente este este recogimiento que hemos estado viviendo no ha sido casual y nos están hablando claramente de un cambio en mayúscula que es lo que es un poco reflejar el cual será nuestra nueva vida el nuevo normal que tendremos un poco pues yo creo que este concurso es muy importante y es llegar un momento muy importante el hecho es que una cosa muy importante a comentar es que las personas donde ser profesionales con un móvil con una idea con unas ganas de cambio sí bueno aparte yo creo que es que el mundo del cine en general está cambiando mucho con las tecnologías que ahora cualquier persona con un teléfono móvil de alta calidad puede hacer cualquier cosa o sea puede sólo pero lo que decía para mí lo importante es lo que tú quieres decir o sea que que no tienes que ser no tienes que tener mucha experiencia en el mundo de cine o el mundo de los cortos para poder entrar es más que nada el mensaje el mensaje es yo creo que para nosotros va a ser muy importante porque necesitamos estos mensajes positivos los necesitamos ya porque no existen ahora y entonces a lo mejor es mejor el mensaje que lo bien que puedas hacer la producción es aquello que decimos de que llegue de corazón a corazón sí 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 no sé canela haría que compartieras con nosotros si es posible que es para ti este sentido la existencia para ti es el vivir desde la esencia para mí vivir de la esencia es al final ser sincero con uno mismo ser sincero con los problemas o los obstáculos que tú tienes en la vida como individuo y que tenemos como sociedad y ser ser realista ser realista en qué puedes hacer como individuo que puedes hacer para ayudar a tu comunidad y ir a por ello lo que lo que no podemos hacer es ponernos metas que son imposibles porque entonces sólo genera frustración entonces es ser sincero contigo mismo y con lo que tú puedes conseguir y puedes contribuir en el mundo pues maravilloso muchísimas gracias por haber partido este tiempo con nosotros abrimos abrimos el portal a micro cortos para cambiar el mundo estamos cambiando el mundo nos lo hemos de creer lo hemos de sentir y hemos de seguir caminando para que sí sí a todos juntos desde con la fundación y clove y por supuesto que es un es una maravilla la oportunidad que nos da todos muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto gracias a todos Gracias por ver el video.